El Ducati inventado Para quien te ha preparado? Para las matas y eso ¿Lo estoy grabando ya o no? Yes Vamos Mecánico agarra gasolina El abogado, el abogado entonces, el abogado por los pingazos No, no se hace 27, 19, 27 motos Todos los que están adentro que han salido La mucha chica Venga, le voy a ocupar, la tercera Ahí para otro lado Yo creo que ese carro tiene el trapo aca Ah si Si Hay que coger la orilla Tira el testa, tira el testa ¿El carro lo han tirado por ahi o que? Este diciendo y estos que cojones son? Gracias ¿Qué tal? Este es el carro ¿Que es un carro? ¿Que es el carro? ¿Esto lo ha pasado? Ah si ¿Que es el carro? ¿Que es el carro? ¿Que es el carro? Vamos ¿Que es el carro? Vamos ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Está bueno, un poco de agua te cae bien ya ¿Están cuidando motores? Sí Ah, ya lo quería mojar Oh, ahí viene, va a girar, veee No, por eso para que va a girar moja a la mujer ¿Para qué? Para que va a girar moja a la mujer ¿En la esposa? Sí, sí, sí ¡Eh, yo te había visto! No te había visto a nadie, ¿por qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¡Ay! Ya le da la mano, eh Ya está mojado, eh ¿Por qué? Viste, mami, I'm going with you ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a cambiar parte, deja joder el agua ya ¡Ja, ja, ja! Sí, pues quiero que la pochada tomó el agua ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ¿vamos a caminar o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pues todo el techo! ¡Estoy grabando! ¡No, ya veo que no aguantes para el estarquero! ¡No, ya veo que no aguantes para el estar presente! ¡No, ya veo que no aguantes para el estar born presente! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Es arena! ¡Yo quiero hacer Willy! ¡La moto se me fue de lado! ¡Ok! ¡Se jodieron las pozas ya! ¡Se las van a mojar! ¡Majiro! ¡La vas a mojar ahora! ¡Vamos! ¡Que es muy bonito! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Mecanicón, tirate por el medio la próxima, el agua está bajando en el medio. Ya sea un upside down, yo no. Está bueno, va a correrse al medio. ¿Para dónde fuiste? ¿Para el medio? 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 ¡Gracias! 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 ¡No está mal ahí! ¡Está bueno! ¡Hay un huequito chiquito ahí en el principio! ¡Pero ponelo! ¡Ponelo a manejar! ¡Está muy tropical! ¡Está muy tropical! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!